La presentadora de televisión, Joana Sanmiguel, sorprendió a los televidentes de Mande Quien Mande al llegar al set junto a Carlos Carlin para hablar del próximo show que van a estrenar juntos. Sin embargo, la figura pública decidió comentar acerca de su compañero Renzo Schuller. En la última edición del programa de América Televisión, se vivió un momento tenso luego de que se recordara algunos de los enfrentamientos que han tenido los conductores de EGG. No obstante, Joana decidió aclarar cuál es su verdadero vínculo con Renzo Schuller, quien se mandó con todo contra ella en una edición pasada del Espacio Televisivo de María Pía Copelo. ¡Fuera de bromas, Renzo sí es mi compañero de trabajo! Es un extraordinario compañero, la pasamos increíble, y todas las personas con las que he compartido trabajo han sido chéveres en EGG, dijo bastante seria frente a las cámaras. Cabe señalar que fiel a su estilo la actriz de pataclón, Joana, se mandó con un potente mensaje contra Renzo, pero en tono hilarante como respuesta de sus palabras. No eres mi compañero de trabajo, te pusieron en mi costado y yo tuve que apechugar. Es muy diferente a que seas mi compañero de trabajo. En cambio, cuando me dijeron, ¿con quiénes quieres trabajar? Yo dije, tráiganme a María Pía. Ella sí fue mi compañera, ella sí es mi amiga, no como otros, afirmó.